SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario Escribamos bien, es un placer. Los prefijos y los sufijos Los prefijos Son partículas con significado propio que se anteponen a una palabra para formar otra nueva. Prefijo A, significado, privación, carencia, ejemplos, asintomático. A, acercamiento, adjuntar, ante, anterior, delante, anteponer, auto, proximismo, automóvil, bis, dos veces, bisabuelo, con, con, reunión, convivir, comunidad, des, privación, deshonestidad, ex, afuera, excéntrico, emi, mitad, hemisferio, hiper, exceso, hipertensión, hipo, por debajo, hipocalórico, hidro, agua, hidroeléctrico, micro, pequeño, microscopio, macro, grande, macroestructura, omni, todo, omnipotente, re, reiteración, reconstruir. Los sufijos Los sufijos Son partículas que se agregan al final de las palabras y les dan un nuevo significado. Sufijo 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 Nuestra lengua Primer año Miriam Delgado Isabel Ferrero De Llena No lo olvides Para querer más nuestra lengua Mi No lo olvides Ni 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 Gracias por ver el video